Jalao estericao, estericao, jalao, estericao, jalao, estericao, jalao, estericao, estericao. Mi nombre el Alfie me ha pedido a correr, ripie mujeres que vengan enteras, yo la ripio, no hay que hablar, tu sabes que lo que es, las mujeres con su chapa, full hd, los tigueres con su cuarto, full hd, quemando gasolina, full hd, full hd, full hd, full hd, los tigueres con su cuarto, full hd, quema ambu gasolina, full hd, full hd. Bellissimao, chan, si mes m ay weiwn y do mu from to l o la over. Bellissimao, chan, si mes m ay weiwn y do mu from to l o la over. Estericao, 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 Estericao. Yo soy el único que mata a mujer y la deja viva, ella quiere que le dé y que no haga fila, voy pa' allá que se quita el que está, yo no quiero problemas pero quiero matar. Abre la puerta que ahí voy, eso no cabe, eso no cabe por ahí, abre la puerta del ascensor que me toca, ahí voy, pómalo tuyo. No hay que hablar, tú sabes que es lo que es, las mujeres con su chapa, los tigueres con su cuarto. Fula KD, quemando gasolina, Fula KD, Fula KD, Fula KD, las mujeres con su chapa, Fula KD, los tigueres con su cuarto, Fula KD, quemando gasolina. Fula KD, Fula KD, Fula KD. Ven, ven, ven pa' que te come que halau Ven, 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 pa' que te comete, hello Ven, ven, pa' que te comete, hello Chanceamos mujeres y les damos por todo lado Ten 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 pa' que te comete hello Chansi, somos mujeres, le damos por todos los lados Hello Neterikao, Neterikao Hello Neterikao, Neterikao Hello Neterikao, Neterikao Hello Neterikao, Neterikao El jefe, si, yo mismo El alfa, el jefe del movimiento Nico, Nico El dueño de la calle Todo el mundo de castigo Sonido mío, el ok El puy, el mandito Tienjen Promotion El imperio musical can El combo lo pince El otro bando Tienjen 12 discípulos Jonathan Way MVP DJ Beatman, DJ Roset DJ Skaf, DJ Wario El Depre Nueva generación Chico Candao El Héctor Riff Brea ¡BREA! Gracias por ver el video